¿Cuál es la oportunidad de seguir aquí tantos años? Yo no estoy contento y orgulloso por lo que he hecho y por todo lo que he pasado y he vivido aquí en el club, pero tengo ganas de seguir cumpliendo objetivos, de seguir haciendo cosas y de seguir intentando ayudar a la Real a crecer. Sí, creo que por un lado también es positivo el haber vivido quizás años en los que las cosas no hayan salido tan bien para ahora mismo vivir lo que estamos viviendo y valorarlo como se merece. Creo que tiene un mérito increíble lo que venimos haciendo en los últimos años y creo que todo el que viene y todo el que sube del Sanse viene con esa idea de ayudar y de intentar hacerlo lo mejor posible para que el club y el equipo siga estando ahí arriba. Ya lo he dicho muchas veces y no voy a poder nunca agradecer todo el cariño y todo lo que recibo por parte de la gente, de la afición, ya no solo de los más chiquis porque creo que son gran parte también de la afición pero es por parte de todo el mundo. Al final cada vez que tienes la oportunidad de salir a la calle, cada oportunidad que tienes de jugar, el cariño y lo que transmite la gente siempre ha sido muy positivo para mí desde el principio y las estoy muy agradecidos. No me quedo con eso y no le doy mucha importancia en el día a día. Al final lo que te va a hacer que la gente siga tu ejemplo, que la gente tenga en cuenta lo que haces, es lo que haces en el día a día y es en lo que me centro, en intentar hacerlo lo mejor posible cada vez que voy a Zubieta, en vivir de la mejor manera posible la familia que vivimos allí en Zubieta que al final creo que también es algo muy positivo que hemos conseguido hacer en estos últimos años y como te digo, predicando con el ejemplo para que luego el resto también así lo vea. Sí, creo que lo más importante es eso, ver dónde estaba el club hace 10-15 años y tener la oportunidad de vivir todo lo que estamos viviendo ahora, la verdad que es algo que creo que muy pocos pensarían hace unos años, entonces creo que tenemos que aprovechar esta buena dinámica y esta buena ola que llevamos y intentar alargarla lo máximo posible en el tiempo, al final se ve que las cosas aquí se están haciendo bien, ya no solo deportivamente sino a nivel de club, a nivel institucional. Se está trabajando muy bien, la gente de aquí se quiere quedar, la gente de fuera también quiere venir aquí y creo que todo eso es muy positivo y tenemos que tratar de mantenerlo. Gracias.